Hola chicos, ¿estáis empezando a realizar vuestras primeras moscas? Estoy convencido que muchos de vosotros cuando sentáis delante de un torno aún no tenéis claro de los diferentes tipos, órdenes o clases de moscas que existen. ¿Qué es una mosca seca? ¿Qué es una ahogada? ¿Qué es una ninfa? ¿Qué es un tricóptero? ¿Una efémera? ¿Un odonato? ¿Un streamer? Os explicaré y os organizaré todos estos conceptos de una forma clara y ordenada para que sepáis qué tipo de imitaciones estáis haciendo y para que las asociéis a una determinada pesca, a una determinada técnica o a unas determinadas condiciones de nuestros ríos o lagos. Así que si os interesa este vídeo, ¡muy atento chicos! ¡Joder, buen master! ¡Cómo mona, chaval! ¡Uff! ¡Las miles de moscas que bajan por el agua! ¡Millones! ¡Qué oh! Esos órdenes que nosotros luego imitamos para pescar. Cabe destacar los efemerópteros, los tricópteros, los plicópteros, los dípteros y odonatos. También luego hay otros insectos como son los insectos terrestres. Cuando yo os hablo de efemerópteros, de tricópteros, os estoy hablando del orden y yo pienso que conviene que os aprendáis sin más estos cinco palabras. De aquí en adelante están la familia, el género y la especie. Familia, pues bueno, os pongo el ejemplo de los efémeros. Dentro de las efémeras existen los caenidos, los oligoneureidos, los bétidos, etc. Los caenidos son unas mosquitas muy pequeñitas de color blanca que nacen al amanecer. Y hay diferentes géneros y especies de estos caenidos. Y lo mismo con los oligoneureidos. Yo, por ejemplo, sé que hay una mosca que pertenece a esta familia que sale en el mes de agosto-septiembre a última hora del día en los ríos que yo pesco. Es una mosca grande. Bueno, pero hasta ahí no quiero profundizar más ni creo que merezca la pena. No me he atrevido a dibujaros los efémeras, los tricópteros. Os he traído algún ejemplo, pero os voy a poner imágenes que son muchísimo más visuales y os van a ayudar a diferenciarlos en el río. Efémeras. Cuando veáis una efémera adulta, vosotros siempre la veréis bajar por el agua con las alas en V. Así. Bien. Os las he enseñado antes. Este sería un insecto adulto de una efémera. Entonces os voy a poner una imagen aquí de una efémera adulta y una imagen ahora de una efémera en estado larvario. Bien. Nuestra imitación de la efémera en estado adulto y en efémera en estado larvario. Ahora nos vamos a los tricópteros. Los tricópteros se llaman así porque me parece que es el del griego, no me hagáis mucho caso. Tienen pelos, pelillos en las alas y las alas tienen esta forma, en forma de tejadillo cuando están parados. Son muy parecidos a las polillas. Y bueno, eso. Esta por ejemplo es un insecto adulto de tricóptero montado en culo de pato. Como os he dicho, estos insectos realizan una metamorfosis completa. Tienen un estado intermedio entre la larva y el adulto que se denomina pupa. Os pongo una imagen ahora. Ahí la tenéis. Es de un tricóptero en fase adulta y ahora un tricóptero en fase larvaria y una en esa fase intermedia que es la fase de pupa. Siguiente orden o tipo de insecto. Los plecópteros. Los plecópteros o moscas de la piedra como también se conocen. Son unas moscas preciosas que aquí os he puesto el índice BMWP' para analizar la calidad de las aguas. Muchas veces se basan en los insectos que en estas aguas viven. Y los plecópteros son insectos que otorgan una calidad muy elevada a las aguas. Es decir, que si vosotros veis plecópteros en las aguas en las que pescáis, generalmente es porque tienen una alta calidad. Luego hay especies que son más resistentes unas que otras a la contaminación. Por ejemplo, en el Pirineo siempre me han dicho que había una draga, que la llaman un plecóptero de color amarillento, que muchos tramos de río hoy por hoy ha desaparecido. Mirad, aquí tenéis la imitación de esa famosa draga. ¿La veis? Bueno, ahí tenéis otra. Esta pesca mucho más que esta. Esta es mucho más auténtica. Pero bueno, os voy a poner un plecóptero en estado adulto. Una mosca de la piedra. Una foto. Y ahora en estado larvario, que corresponde a la imitación que os acabo de enseñar. Los dípteros son insectos de dos alas. Son insectos generalmente muy pequeñitos, como las moscas, que la mosca convencional que vemos. Mirad, aquí tenéis un pequeñito díptero. Y que son muy comunes. Son muy habituales, son muy pequeñitas. Y hay veces que las truchas no sabes que están comiendo y están comiendo esos dípteros. La larva se llama quironómido. Os enseño un díptero en estado adulto. Y ahora un díptero en estado larvario. Un quironómido. Y por último, los odonatos. Los odonatos tienen dos formas así conocidas. Por un lado, los caballitos y las libélulas. Bueno, la diferencia es en la forma en la que posan las alas. Los caballitos las ponen cerradas. Cuando posan, las libélulas abiertas. Y son unas larvas que, según que ríos que tienen, o lagos especialmente, que hay muchos odonatos, las truchas atacan de forma increíble. Hay algunos vídeos de pesca en Patagonia con odonatos que, vamos, dan miedo. Son súper espectaculares. Hablando del índice BWP', esto es una curiosidad, pero pienso que también es interesante para todos los que pescamos. Los plecópteros, se les da una puntuación de 10, son indicadores con muy buena indicación de calidad de agua. Y los dípteros, por el contrario, pueden vivir en aguas bastante contaminadas. No tienen esos requerimientos de aguas en buen estado como los plecópteros. Bueno, pues aquí os he hablado de los diferentes tipos de insectos. Y espero que os haya sido de utilidad. Vamos ahora al siguiente punto. Bueno, chicos, anteriormente os he hablado de los tipos de moscas que existen para pescar. Pero ahora os quiero explicar y os voy a hablar del ciclo de estos insectos. Es muy importante a la hora de pescar y de saber qué tipos de mosca utilizar. Porque además de esos órdenes que os he hablado anteriormente, las efémeras, los tricópteros, los plecópteros, los dípteros, etc. Cada uno de esos órdenes realizan un ciclo. Este ciclo, vosotros habéis oído hablar de él. Seguramente cuando estudiabais la asignatura de conocimiento del medio en el colegio, en la carrera, en el instituto. Era la metamorfosis. Seguro que habéis oído hablar de ella. Pues bueno, hay dos tipos de metamorfosis. A ver si os voy a explicar bien y si lo recuerdo. Metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. Ejemplo de metamorfosis incompleta. Las efémeras son aquellos insectos que pasan directamente de un estado larvario, que vive debajo del agua, a un estado adulto. Bien, sí que es cierto que dentro del adulto se diferencia el subimago y el imago. Pero bueno, olvidémonos de esto. Pasan directamente de larva a adulto. Y por último, bueno, en el segundo caso tendríamos la metamorfosis completa. Ejemplo, los tricópteros. Entre este estado y este otro, ¿vale? Hay un estado intermedio que se llama la pupa. Bien, esas son las dos diferencias en el ciclo que realizan algunos de los órdenes de los insectos que os he hablado anteriormente. Pero bueno, a efectos prácticos. ¿Qué tipos de mosca utilizamos? Bueno, pues vamos a analizar aquí el ciclo de metamorfosis de una efémera, del órdenes de los efémerópteros. Aquí tenemos una ninfa. Bien, las ninfas hemos hablado anteriormente que son las larvas. Nosotras las utilizamos, le metemos unas cabezas doradas, de cobre, a veces sin cabeza. Son ninfas que tienen plomo dentro, que están plomeadas, tusteno, que pescan debajo del agua. Bien, nosotros no vemos la picada generalmente, es algo cuando pescamos a pez visto, pero vamos sintiendo la picada, pescando al hilo, pescando a ninfa con indicador y utilizamos imitaciones de este estado larvario. Entre uno y el otro, pues existen determinadas ninfas, luego os enseñaré, que cogen una burbuja de aire y asciende como insecto adulto hacia la superficie para convertirse ya en su imago de insecto adulto. Esa burbuja de aire muchas veces la imitamos con la pluma de culo de pato. Veréis alguna mosca. Segundo, tercer punto. Tendríamos los insectos adultos, subimagos y magos. El subimagos es aquel insecto que ya ha roto la película del agua y baja por la superficie del agua secando sus alas para llegar un momento que ya se ha secado, se ha orillado en la orilla del río, empieza a volar hacia arriba. Los imagos. Entonces, cuando nosotros pescamos a mosca seca, estamos pescando con este insecto que ya ha roto la película del agua y que bien, o revolotea por encima del agua, está posado en el agua o baja derivado muerto. Bien. Cuando revolotean por encima del agua, pues muchas veces cuando nosotros hacemos saltar la mosca por la superficie o aquellas personas que pescan a la leonesa con el buldo, os pongo el ejemplo de Isma Old School que hace botar las moscas por encima del agua, seguramente son imagos que están revoloteando para empezar a poner los huevos en la superficie del agua. Nosotros muchas veces pescamos con moscas que bajan, cuando pescamos a látigo o mosca seca, con moscas que bajan placadas en el agua, estamos imitando o subimagos o moscas en spen, cuando tienen las alas abiertas y bajan muertas. Bien. Estos imagos, antes de morir, depositan los huevos en el agua y así se cierra el ciclo de forma completa. Nosotros, este sería el ciclo de la metamorfosis del orden de los efe primerópteros, lo podemos asimilar al de los plicópteros, al de los dipteros, al de los tricópteros, sí que es cierto que algunos órdenes tienen una etapa intermedia como las pupas de los tricópteros, pero bueno, de forma general, es este el esquema de los ciclos de los insectos que nosotros imitamos. Así que espero que os haya sido de utilidad y ahora os voy a poner varios ejemplos para que veáis cada uno de estas etapas. He simulado el mismo ciclo de las efémeras, del orden de las efémeras, que os he mostrado antes y lo he hecho con las ninfas, con las moscas que nosotros imitamos. Así vais a ver la diferencia entre una ninfa y una mosca seca. Mirad, aquí lo que nosotros tenemos es una ninfa y ya veis que tiene sus cercos, su andomen, tiene aquí una cabeza de tusteno para que profundice, esto pesa, baja muy profundo y imita a ese insecto, a esa efémera en estado larvario. Bien, aquí tendríamos exactamente la misma ninfa, pero con un poco de culo de pato y ese culo de pato, no sé si lo llegáis a apreciar ahí bien, cuando cae al agua, coge una burbuja de aire, imita las alas de la efémera cuando está ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hacia la superficie. Bien, esto casi sería una emergente, bueno, no deja de ser una ninfa. Aquí ya tendríamos el insecto adulto, mirad, con sus alas, sus patas, sus cercos, un insecto que ya vuela, que es una mosca seca. Esta sería la mosca seca y estas serían las ninfas. Pero dentro de las moscas secas tenemos este insecto adulto con las alas levantadas y que baja flotando por el agua, mirad cómo se posa, y aquí tendríamos otro con esas mismas alas, pero abiertas y que baja muerta en el agua. Bien, esto es una mosca en spen. ¿Ves? Tiene una ala a un lado y otra al otro lado. Bueno, ya para finalizar, me gustaría dar una serie de conceptos muy básicos, también que os puedan ser de ayuda a la hora de tener claro qué tipo de mosca utilizar. Las efémeras, prácticamente pescamos con ellas todo el año. Sí que es cierto que a principio de temporada, los meses más fríos, solemos utilizar colores más oscuros, marrones, verdosos. Conforme va avanzando la temporada, perdonad, las efémeras, pues utilizamos colores más naranjas, amarillos, conforme hace más calor. Los tricópteros son insectos que principalmente vuelan en las últimas horas del día, así que al atardecer o al amanecer suele ser el mejor momento para utilizarlos. Los plecópteros, los ríos que yo pesco, en el caso del Pirineo en España, el mejor mes para utilizarlos es final de mayo y mes de junio. Pero bueno, pescan todo el año, pero principalmente estos meses, sobre todo los grandes plecópteros. Luego a final de temporada salen plecópteros muy pequeñitos que también son muy útiles. Los dípteros, todo el año, especialmente en verano, y los odonatos también parecido. Los odonatos no en todos los ríos hay odonatos, hay esas larvas de libélula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!